Música Muy buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy me he puesto delante de este árbol, que es una higuera, porque precisamente la porción que les voy a compartir, en Mateo capítulo 24, del versículo 32 en adelante, el Señor Jesucristo habló de una higuera y dijo así, De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuenta el Evangelio de Mateo, concretamente el capítulo 24, que Jesús, al salir del templo con sus discípulos, estos le mostraron lo bonito, lo grande del templo, Y el Señor Jesucristo dijo aquella famosa frase, ¿Veis todo esto? De cierto, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para ellos fue un impacto tremendo escuchar aquellas palabras. Ellos, en cierto sentido, como judíos, estaban orgullosos de aquel hermoso templo, donde teóricamente habitaba la gloria de Dios. Estando ya en el huerto de Gexemaní, varios discípulos se le acercan al Señor y le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá previa a la destrucción del templo que acabas de profetizar? Y el Señor Jesucristo, respondiendo a esta pregunta de cuatro de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, les da una explicación interesantísima. Todo el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, realmente es la respuesta a la pregunta de estos discípulos. Sería muy bueno y les recomiendo la lectura hoy de todo el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo realmente extraordinario. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo que cuando se acerca el verano, pues la higuera, digamos, sufre, experimenta un cambio. Durante el invierno la higuera parece que está muerta, está seca, no hay hojas, no hay ramas, no hay nada, están secas. Sin embargo, cuando llega el verano, y estamos ya en pleno verano, como podéis comprobar, la higuera se llena de hojas, pronto comienzan a brotar los higos y la rama está tierna. Es aprender a discernir las señales de los tiempos. El Señor Jesucristo dice que en ese tiempo en el que ellos vivían, en esa generación en la que ellos vivían, iban a acontecer una serie de cosas tremendas, y una de ellas iba a ser, sin lugar a dudas, la destrucción del Templo de Jerusalén. Es muy importante, queridos hermanos, en estos tiempos finales en los que estamos viviendo, que aprendamos a discernir los tiempos, las señales que están ocurriendo. Tenemos que estar velando y orando porque los tiempos se acortan. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Qué poco se habla en algunas congregaciones acerca de este acontecimiento que sin lugar a dudas se va a llevar a cabo. El mismo Señor Jesucristo, dándole una credibilidad tremenda a la palabra, dijo aquello de, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Y esta es una palabra que tenemos que recordarnos cada día y predicarla, compartirla con la gente que nos oye, con la gente que nos conoce. Hermanos, prepárense, Cristo viene pronto. No vamos a estar toda la vida en esta vida, valga la redundancia. Estamos aquí de paso para cumplir una serie de objetivos, de propósitos, por los cuales el Señor permitió nuestra existencia y nuestra conversión. Pero realmente estamos de paso. Nuestra ciudadanía no es la de este mundo. Estamos simplemente para predicar el Evangelio, para que la gente tenga la opción de arrepentirse y nacer de nuevo y experimentar la salvación de su alma. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a estar velando, vamos a estar orando, vamos a estar preparados, no distraídos, no ocupados en cosas que no tienen ningún sentido. Vamos a ejecutar, vamos a llevar a cabo hasta las últimas consecuencias, la voluntad de Dios en nuestra vida. Como veíamos en estos días, ¿de qué sirve que hagamos muchas cosas? ¿De qué sirve que estemos todo el santo día ocupados, si no estamos ocupados haciendo y ejecutando la voluntad de Dios para nuestra vida? Dijo el Señor que cuando la higuera, la rama se pone tierna, brotan las hojas, es la evidencia, es la señal de que el verano está cerca. Y el verano, el retorno de Cristo está muy cerca porque hay que estar ciego y hay que tener muy duro el corazón de piedra para no darnos cuenta de que los acontecimientos, las señales, nos hablan de su pronta venida, de su retorno inminente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ocuparnos en el reino de Dios, en las cosas del Señor, y no vamos a perder más tiempo en tonterías, en planes, en caprichos, en proyectos personales, que el único que potencian es nuestra ambición personal, nuestro ego, pero que no hacen ningún favor a la extensión del reino de Dios en este mundo. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si oramos hoy juntos al Señor y teniendo presentes las lecciones que nos da la higuera, le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos y usa nuestra vida en estos tiempos finales en los que se encuentra tu amada iglesia. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por el privilegio que nos das de empezar el día contigo. Señor, abre nuestros ojos ante la realidad de tu inminente retorno a este mundo. Ayúdanos como pueblo de Dios, como iglesia, a aprovechar los tiempos, a darnos cuenta que las señales nos indican que todo está cumpliéndose. Señor, danos oportunidades para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo y que muchas almas hoy procedan al arrepentimiento. Gracias por haber llegado un día a nuestra vida. Gracias porque tu palabra, tu verdad, la del Evangelio, nos transformó y nos cambió. Pero queremos compartirla con todo el mundo para que sean salvos y escapen de esa condenación eterna. Señor, gracias por tu amor, por tu paciencia y por tu misericordia. Ayúdanos a perseverar en tus caminos y a predicar tu palabra en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un saludo a todos ustedes y les vuelvo a recomendar la lectura del precioso capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Que Dios les bendiga y que el Señor use nuestra vida hoy para llevar almas a los pies de Cristo. Bendiciones. Bendiciones.